Hola amigos, otra de Joan Sebastián, Te Irá Mejor Sin Mí, en parte 1 les voy a enseñar el requinto, en parte 2 les voy a enseñar como tocar los acordes de la canción, y como siempre un ejemplo Así mero, este ok, este vamos a usar la tercera cuerda, ok, 1, 2, 3, esta, este y aseguren que estén afinados, este ok, Ok, entonces es simplemente así, le van a agarrar aquí en el segundo traste, con el dedo índice, en la tercera cuerda, ahí está, y van a tocar, Y luego en la misma cuerda, pon el dedo anular, en el cuarto traste, toquenlo, y cuando lo toquen, lo van a resbalar, hasta el sexto traste, así irá, O sea, aquí con el índice, y luego el cuarto traste, con el dedo índice, y ya cuando lo toquen, ese cuarto traste, lo van a resbalar, hasta el sexto traste, así, Y luego para atrás, con el dedo índice, en el cuarto traste, así irá, y luego para atrás, en el sexto traste, con el dedo anular, Entonces va a sonar todo así irá, y resbalanlo así, suavemente, hasta el segundo traste, y toquen ese, con el dedo anular, así irá, irá, Entonces va a sonar así, y luego otra vez, empieza igual, así irá, pero en vez de resbalar, hasta el segundo traste, le van a hacer así, Con el dedo índice, o no, con el dedo en medio, este, el segundo traste, sin resbalar para atrás, el segundo traste, Y luego con el dedo índice, el primer traste, y luego con el dedo anular, en el cuarto traste, pero en la cuarta cuerda, aquí, Entonces despacito, mira, 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 así irá, y luego otra vez, pero desde aquí, el dedo en medio, Y con el dedo anular, cuarto traste, en la cuarta cuerda, ok, entonces ya tenemos, Otra vez, Y luego esta parte, Es fácil, entonces, es simplemente esto, irá, en la de arriba, la sexta, Le van a hacer así, primero lo van a tocar sola, y luego pon el dedo índice, en el segundo traste, Y van a hacer así, van a empezar solo, suelta, la cuerda, y van a terminar con el dedo índice, en el segundo traste, así irá, Ok, y luego, y luego termina así, Entonces le van a hacer así, en la, empezando con la de arriba, esta, solo, Segundo traste, cuarto traste, con el dedo anular, Entonces así irá, Y luego, quinta cuerda, sola, Y luego, segundo traste, en la cuarta, entonces va a hacer así irá, Así irá, Y luego, desde ahí, Va a hacer así, Es un hammer on, que le dicen, Y van a hacer así, O sea, lo van a tocar sola, Inmediatamente van a poner el dedo índice, en el segundo traste, en esa cuerda, Y lo van a soltar de nuevo, y es un movimiento rápido, así irá, O sea, lo ponen, o sea, lo van a tocar, lo ponen, y lo quitan, Entonces, total irá, Y luego, esa parte, que te dije, Ay, anda, apriete, Y luego, Y luego, ya al fin, es cuarto traste, en la sexta cuerda, la de arriba, Y luego, quiten el dedo, y la de arriba sola, Entonces, despacito es, Y es todo, ahora desde el principio irá, Y en esa parte, Este, hay como, hay dos guitarras tocando, Pero, porque, como estás solo, Nomás van a tocar esa parte, Y hay otra guitarra tocando, Lo mismo, pero, En voz más alto, Más arriba, Este, Pero, ustedes, nomás, Si están solos, nomás van a tocar esta parte, Y este, ok, Ahora, en la segunda parte, Les voy a enseñar las pisadas, Este, Y fíjense que, Si, si, si ven, Mi otro tutorial, Este, la de, El primer tonto, De John Sebastian, Son los mismos, Este, Son las mismas pisadas, Son, Son la, Fa sostenido menor, Re, Y mi, Son las mismas pisadas, Pero es diferente, Es un, Es una canción diferente, Pero, Este, Primero practican, El requinto, Y, Ahí los veo, En el segundo parte, Ok, Gracias. Gracias.